Ayer en la tormenta te miraba con las cosas que ya estabas perdiendome No quise ver la luna llorando a mis pies Mordiendo en la almohada ese silencio que escuché Que no mentía pero el ruido se hizo tiempo Se envolvía la verdad en las cortinas escondidas Las ventanas estallaban sin decir Ayer todo era tan distinto A veces el invierno, a veces el paraíso Soltando el ancla, volando bajo Juntando estrellas con jabón en la mano Tan igual que echando espejos Para cambiar pero es parejo Ayer en la tormenta te miraba con las cosas que ya estabas Perdiéndome 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 Gracias por ver el video